Jóvenes campesinos granmenses recibieron reconocimiento por la integralidad, desempeño y aporte del proceso productivo a la economía nacional en el marco de recordación al primer Congreso Campesino en Armas. Mi patrón por la agricultura nace desde el momento casi en que yo nací, porque yo desde muy temprano vi a mis abuelos, primeramente mi padre cultivaba la tierra y eso fue sembrando a mí una motivación muy profunda de ver la tierra producir, ver los animales desarrollarse y fue cultivando en mi corazón la necesidad de trabajar e inculcándome esa cultura de producir alimentos. Este laborioso campesino perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios Omar Fernández Marín del costero municipio de Niquero desafía los obstáculos de la naturaleza frente a la férrea sequía y logra producciones de cultivos varios para la alimentación del pueblo. Estudié trabajo social por cuestiones de la vida, tuve la necesidad quizás de dar el paso al frente a la agricultura por cuestiones de familiares que mi papá cayó enfermo y tuve que tomar las riendas de esa honrosa tarea que hasta hoy he visto buenos resultados en mi vida con los personales y los demás que me rodean. Dedicamos al cultivo de maíz, la yuca, vegetales, es decir que nosotros variamos las diferentes producciones agrícolas por la necesidad de diversificar las producciones, la segunda necesidad básica que tenga la comunidad. En el país existen más de 25 mil campesinos jóvenes acogidos al decreto ley 259 que trabajan la tierra en usufructo y todos muestran amor incondicional hacia las labores agrarias. Yo invito y convoco a la juventud que no veamos hoy la agricultura como un sacrificio, como tal, que veamos como una necesidad para que nuestra población pueda alimentarse, que pensemos que hay personas ancianas embarazadas que hoy necesitan de nuestras manos. En Granma, tres jóvenes del sector agropecuario fueron reconocidos por la importancia de su labor en el presente y futuro de la isla y su rol en los planes y estrategias de producción de sus bases agropecuarias. Elena Lienz, en directo.